Si hoy tuvieras 100 años, ¿qué consejo le darías a las personas? Amarse a uno mismo, sobre todas las cosas. Que tiene que tener fe, tiene que tener esperanza. Date otro gusto, no esperes mucho. Mi consejo es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil. 100 años.